Hoy quiero comentar con ustedes, analizar esta situación. Este programa ha sido también producto de una discusión, de un debate que hemos tenido, de una conversación con Alberto Franceschi y con otros repúblicos, sobre la nueva etapa que se nos plantea a los venezolanos. A veces hay fenómenos que ocurren en nuestros propios ojos, pero que quizás no los percibimos por la manera, digamos, sutil que van ocurriendo. La nueva etapa que se inicia en Venezuela, en la lucha contra la narcotiranía chavista, pasa por entender que hay una situación internacional que es prácticamente desfavorable, un amponato interino que lo que quiere es conseguir apoyos para sostenerse como un lobby en el exterior, para seguir operando, pero que también están buscando la manera de reinsertarse dentro del régimen político venezolano. Y dentro de esto, entre el chavismo que está destruyendo a Venezuela y la falsa oposición, que se presenta alternativa, pero que son, digamos, colaboradores del chavismo, pues prácticamente los venezolanos estamos, digamos, en una situación encerrados, encallejonados. O sea, no hay, no se ofrece una perspectiva. Sin embargo, la gente tiene que vivir, la gente tiene, el venezolano tiene una voluntad indomable, indoblegable de seguir adelante y hay que vivir porque a pesar de la desgracia de tener el chavismo y la falsa oposición manejando la política venezolana, bueno, la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que comer, tiene que vivir. Y esto nos ha llevado pues también a observar un fenómeno que está ocurriendo desde hace varios años, que es la dolarización real de Venezuela. Esto que fue negado por Hugo Chávez, que fue despreciado por Chávez, que se dio el lujo inclusive de decir que Venezuela podía subsistir sin vender un barril de petróleo. El propio Chávez y Maduro, que digamos abjuraron en contra del imperio norteamericano y en contra del dólar y todas estas cosas. Bueno, la realidad es que la destrucción que ha hecho el chavismo de Venezuela, de la economía venezolana, el chavismo no solamente acabó con el nombre del país, con la historia, con los símbolos. Materialmente la destrucción de la república se refleja también en la destrucción del signo monetario. Nadie quiere transar, hacer negociaciones en dólares, perdón, en bolívares. Todo el mundo quiere hacer transacciones en dólares y nadie quiere negociar en bolívares, que ahora los llaman de manera eufemística, soberanos. Bueno, el bolívar chavista nunca fue soberano, nunca el bolívar chavista tuvo, porque era un bolívar respaldado por una economía artificial y por una economía que estaba basada en el manejo caprichoso y arbitrario de Chávez y después de Maduro, el manejo de la economía y de PDVSA. Destruyeron a PDVSA, eso es evidente. Y el tamaño de la tragedia que vive Venezuela, no hay manera de medirla. Los chavistas, inclusive, los que viven como ese lumpen que parasita del gobierno, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando más o menos de unas 200, 300 mil personas que tienen acceso a estos beneficios del gobierno. Bueno, ellos no reciben bolívares y ellos no van a aceptar que se les pague por su actividad ilícita o ilegal en bolívares. Todos quieren dólares. Los militares corruptos chavistas quieren dólares. Todo el mundo quiere dólares porque es el reconocimiento al fracaso del socialismo chavista. El socialismo chavista, mal llamado, mal nacido como bolivariano, es un socialismo que fracasó y que, claro, en esta etapa, la historia, por ejemplo, con las sanciones que le aplica Estados Unidos a los jerarcas chavistas, que por cierto, son dirigidas específicamente a los funcionarios corruptos del régimen. Bueno, son ahora estas sanciones utilizadas como un pretexto, pero se olvida, o sea, para justificar que el, digamos, la economía chavista, pues está bajo asedio de los Estados Unidos, pero se olvida que la gran, la mayor parte del tiempo que hemos durado, pues, con el que hemos tenido que enfrentar al chavismo, bueno, no hubo sanciones. Por el contrario, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, de muchas maneras, buscando esa ansiada negociación, tratando de alentar una salida negociada, siempre le hizo concesiones en materia económica y petrolera al chavismo. Pero eso no lo dicen ellos. Maduro dice, ahora tiene que enfrentarse a su propia miseria y ahora tiene, pues, esta pelea de gallos, por ejemplo, con otro, digamos, representante del clientelismo partidista, que es Óscar Figuera, secretario general del PSV, donde Maduro, pues, ahora y Jorge Rodríguez lo califican de traidor, porque Óscar Figuera, pues, está planteando algo que, bueno, que pareciera que es el sentido común. ¿Cómo se puede sostener una economía? Se puede hablar de una economía que tranza en dólares, pero que los salarios son en bolívares. Entonces, aquí es donde se comienzan a descubrir y a ver las contradicciones que tiene el chavismo. El chavismo tiene que enfrentarse ahora a su propia miseria y su propia miseria es que fracasaron en ese sueño de la revolución bolivariana y tienen que arrodillarse, tienen que hincarse hacia esto. Bueno, se retuerzan los chavistas y estallen. Los chavistas tienen que arrodillarse ante el amo, que el amo de ellos es el dólar. Tienen que arrastrarse y lamer el piso y lamer el piso de dólares, porque, desgraciadamente, en su, en esa utopía que fabricó Chávez, lo que hizo fue destruir a Venezuela y destruyendo a Venezuela, destruyó, por supuesto, el bolívar. ¿Cuántas emisiones de, cuántos bolívares van a inventar el bolívar fuerte, el bolívar soberano? Están hablando, inclusive ahora, en esta nueva etapa, que es muy importante evaluar cómo el régimen chavista, Maduro a la cabeza, está manejando esta situación y cómo la está manejando por otra parte la falsa oposición y el amponato interino. Nicolás Maduro sabe que tiene que aceptar el fracaso de su política, que es una victoria de la gente, por cierto. Es la mejor expresión de rebelión ciudadana, la mejor expresión de rebelión civil, de desobediencia civil, de luchar contra el gobierno. Es que la gente no acepta el bolívar chavista, porque no vale nada, porque no tiene absolutamente ningún tipo de valor. Entonces, silenciosamente, pero de una manera contundente, la economía venezolana, por la necesidad que hay, se tiene que montar sobre la divisa que realmente mantiene su valor, que es el dólar y no el bolívar de la economía chavista. Entonces, en esta situación, por supuesto, Nicolás Maduro está tratando de ponerle la mano. Ellos están viendo cómo esta cantidad de dinero está pasando de manos y al gobierno no le queda nada. ¿Cómo entran estos dólares? a la economía venezolana de diversas maneras, pero la más importante quizás es las remesas de los venezolanos que envían en forma de ayudas, transferencias de dinero a Venezuela. Y es una transferencia que hasta ahora no hay manera de que el gobierno le ponga la mano, pero ni que pueda aplicar el impuesto. Por eso ahora Maduro ha fabricado esta idea de iniciar el proceso de hacer algunas concesiones que no necesariamente significan la dolarización de la economía. Lo que está haciendo Maduro es simplemente buscar algunos atajos que les permita que la gente incauta ponga los dólares en las cuentas de los bancos para a su vez darle bolívares y ellos incautar esta masa de dólares que no pueden, digamos, acumular producto de las sanciones que les ha aplicado los Estados Unidos. Se está hablando también de la posibilidad de emitir otra moneda con otro nombre, será el Bolívar de Maduro o el Bolívar con la imagen de Chávez. Pero en este momento el gobierno está prácticamente contra la pared porque tiene que aceptar el fracaso de su política y de su modelo económico. Ese socialismo chavista bolivariano que fue simplemente un homenaje al narcisismo y al ego y a los deseos y a los sueños mesiánicos de Chávez ha fracasado. La realidad es que la gente tiene que transar en dólares y la realidad ahora que se nos plantea a los venezolanos es establecer otra, una nueva línea de lucha que es dólarizar los salarios, las pensiones. Hay una gran cantidad de venezolanos que no tienen acceso a los dólares. Como les decía, una fuente de ingreso de los dólares al país son por supuesto las remesas, pero también hay gente, hay mucha gente que está comenzando, que está trabajando, pues, prestando sus servicios a, digamos, empresas fuera de Venezuela, están cobrando en dólares, ¿verdad? Pero hay, se está desarrollando una economía dentro de lo ilícito, lo ilegal, que está asociada al tráfico de drogas, gente vinculada al gobierno, esto no se transa, el tráfico de drogas no se está negociando en Bolívares, por cierto, se negocian dólares. Todas las actividades ilegales asociadas de alguna u otra manera a los elementos del chavismo se están negociando en dólares. Y esto, en realidad, lo que representa es, lo pone en perspectiva la situación de que la economía, de todas formas, tiene que avanzar hacia una situación de supervivencia. Nicolás Maduro no acepta la derrota, ellos dicen que es una forma de resistencia. Él la concibe como una forma de resistencia frente a una economía de guerra. Es una resistencia en contra del régimen chavista, donde pone a prueba la lealtad de su lumpen parasitario. No hay ningún chavista en Venezuela que esté dispuesto a recibir Bolívares. Todo el mundo quiere dólares y el que no puede transar en dólares, pues tiene que utilizar la corrupción y los mecanismos para complementar su sueldo, porque estamos hablando de un país donde prácticamente el salario son dos dólares al mes. Para un profesor universitario, para un médico y para cualquier persona, pues, que esté, digamos, ejerciendo alguna función, alguna actividad de tipo laboral. La mejor manera o una de las maneras de confrontar al régimen es iniciar una lucha para lograr la dolarización de la economía, que de todas formas es un proceso que habrá que enfrentar. Pero si faltase algún motivo para confrontar al chavismo, solamente el hecho de que ellos se opongan a esto es una razón para nosotros incentivar la lucha que permita que, así como hay una economía que se está moviendo en función del dólar, los salarios de los trabajadores venezolanos, las pensiones, las jubilaciones de prácticamente más de un millón de venezolanos que no pueden en realidad vivir con esto, con estos salarios de miseria, con estas pensiones de miseria, tienen que ser necesariamente dolarizadas. Y esto es o debería formar parte, pues, de toda una inmensa movilización nacional que permita justamente ejercer esa presión como de hecho la gente lo está haciendo. Comentaba hace unos minutos que por una parte Maduro está tratando de adelantarse pues a toda esta situación, por eso Nicolás Maduro está tratando en forma desesperada de dar la impresión de que quiere dolarizar la economía. No, ellos lo que quieren es ponerle la mano a esa masa de dólares. Pero por la otra parte está la oposición de caricatura, la oposición de Leopoldo López, de Juan Guaidó, que como ya lo hemos explicado muchas veces, no son gobierno. No hay ningún estado que dirige Juan Guaidó. Lo que hay es un inmenso lobby al servicio de la corrupción y para beneficiar a Leopoldo López. Ese es la síntesis, digamos, de lo que significa ese amponato interino de Juan Guaidó. Bueno, ese amponato interino de Juan Guaidó que dice ser un gobierno, pues ni siquiera se ocupa de los temas fundamentales del país. Porque si fuese cierto que son un gobierno, que no lo son, estaría ejerciendo actos de gobierno. Pero Juan Guaidó no ejerce actos de gobierno. Él lo que ejecuta son decisiones, asignaciones de contratos, cobros de comisiones, como ha sido suficientemente documentado. Este es una entelequia de gobierno que no tiene un ejército, por ejemplo, no tiene, digamos, un ministerio de la defensa. Carece de los elementos fundamentales para reconocerlo como un estado. Sin embargo, por intereses diplomáticos, algunos países le hacen, le pican el ojo a Juan Guaidó para los efectos del lobby publicitario. Pero desde el punto de vista de la política real, inclusive para Estados Unidos, el gobierno realmente existente es el de Nicolás Maduro, con el cual se entiende y frente al cual lo tienen como referencia para conflictos importantes, tales como el diferente que tiene Venezuela con Guyana, y donde Estados Unidos se ha involucrado tomando partido por Guyana y no por Venezuela. Pero el punto que quiero explicar acá es que lo de Juan Guaidó no es gobierno. Y una de las demostraciones es que en el área económica, si Guaidó representase un estado realmente existente, habría por lo menos tomado alguna decisión en cuanto a este proceso de facto de insubordinación ciudadana de dolarizar la economía. Bueno, Guaidó ha podido decretar, por ejemplo, la dolarización o reconocer, por lo menos desde su, digamos, absurdo jurídico, él podría, argumentando pues de que él pudiese tener algún tipo de solidez legal, él ha podido emitir algún decreto o algunas decisiones como supuestamente gobierno para darle reconocimiento a lo que sí ha sido quizás la lucha de los venezolanos la más efectiva para confrontar a la miseria del chavismo, que es imponerle al chavismo el dólar. Hacerle tragar y que se remuevan sus restos y en su tumba Hugo Chávez y que se tenga que tragar lo que ha dicho Diosdado Cabello y Mario Silva y el propio Nicolás Maduro tienen que comer con dólares porque la realidad es que el bolívar chavista fracasó. Pero Juan Guaidó, incapaz de tomar decisiones importantes para el país, incapaz, por ejemplo, de decretar la dolarización de los salarios, por ejemplo, y darle a la gente, eso sería algo importante, darle a la gente una bandera por la cual luchar, decretar la dolarización de los salarios, de las jubilaciones y de las pensiones en Venezuela y emprender una gran lucha nacional para imponerle, terminar de imponerle el dólar al chavismo. Pero no, Juan Guaidó, una declaración aquí, una declaración allá, ellos y Leopoldo López son beneficiarios de esta situación, de este limbo que hay en Venezuela, de este limbo legal, de este limbo jurídico y desgraciadamente a ellos lo que les interesa no es la economía, a ellos lo que les interesa no es la gente que está comiendo de la basura porque la otra realidad es que no todos los venezolanos tienen acceso a dólares, solamente la gente que les llega a las remesas, los que pueden trabajar, los que están asociados a actividades de prostitución, de droga, etcétera. La inmensa mayoría de los venezolanos no puede comprar en los bodegones porque no tiene dólares y porque los dólares que pudiesen tener no son suficientes para comprar lo que se vende en esos bodegones. Pero esa es la Venezuela que vemos en las fotos que tiene que ir a buscar en la basura lo que queda para poder subsistir. Entonces, qué bueno habría sido que si fuese cierto lo que propone Juan Guaidó se le hubiese dado, por ejemplo, a los venezolanos el apoyo para esa gran batalla que es establecer, dignificar el salario venezolano. Bueno, en esta lucha que nosotros hemos sido consecuentes, coherentes para confrontar el chavismo, bueno, los chavistas y los partidos que se dicen chavistas tienen que enfrentarse a sus propias contradicciones, tienen que admitir que fracasaron y por eso vemos que esta crisis que hay internamente en el chavismo, en realidad lo que quieren es enmascarar el reparto de las comisiones, el reparto del botín que está, que es lo que a ellos realmente les importa, mientras que los venezolanos están comiendo en la basura, mientras que los chavistas están tratando de destruir a Venezuela desde lo que manejan del Estado y la falsa oposición, tratando de hacer lo mismo y porque si ellos llegasen al poder, pues van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo los chavistas en este momento. De manera que para los venezolanos lo que se nos plantea es seguir encontrando nuevas maneras y nuevas formas de enfrentar en forma exitosa a la tiranía chavista. Reclamar, exigir, hacer promover toda la actividad que conduzca al derrocamiento de la tiranía es una actividad que está justificada. Si en estos momentos la situación no permite pensar en que sea viable una salida por vías de fuerza, pues será también la presión de la gente imponiéndole, por ejemplo, el dólar al gobierno, maneras como podremos acumular la energía suficiente para derrocar en forma definitiva, no con negociaciones, no con elecciones, sino por vías de facto, como en efecto de facto es la economía que se está dolarizando en Venezuela, de facto también tendrá que ser la salida sin piedad, sin misericordia, sin misericordia del chavismo en el poder.